Vamos a cerrar el circuito vial de los corregimientos que hacen parte en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una inversión muy importante y con esto vamos a garantizar toda la movilidad del turismo, de la competitividad, de la producción agrícola y ganadera de esa región muy importante que está enclavada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ahorita nos encontramos en Las Raíces. Este tramo es de 13.7 kilómetros. Las Raíces, el Alto, Vadillo, para llegar hasta la Vía Nacional que conecta con el sur de La Guajira, hasta San Juan. Esta es una vía que nos va a permitir garantizar este alcance en kilómetros con una inversión de 26.700 millones de pesos y a su vez la intervención de cuatro puentes, de los cuales la Gobernación va a construir los cuatro y dos, la Alcaldía. Son seis puentes que llevan este tramo vial. ¡Oh, felices! En nombre de todos los vallenatos, un agradecimiento especial a nuestro querido gobernador Francisco Fernando Vallengarita. Esta es la reivindicación social que esperaban estos pueblos durante muchos años. Esperaron esta conectividad vial. De verdad que para nosotros es una noticia muy importante porque nuestra comunidad desde hace tiempo estaba padeciendo de esta vía porque estaba bastante deteriorada. Nuestros alumnos no podían trasladarse a los sitios de colegio a hacer el bachillerato porque la vía estaba muy deteriorada.